Hoy todos mis amigos y yo nos hemos reunido en un mismo video para jugar al escondite en Among Us Donde tendremos que escondernos del impostor asesino Habrá persecuciones, momentos divertidos y traiciones entre los panas para poder sobrevivir Todo vale en este video, la única regla es sobrevivir y si eres el asesino tienes que encontrar y acabar con todos Suscríbete para más videos épicos de Among Us Déjame tu like que estos videos cuestan muchísimo de realizar Y comenta que tripulante de los panas es tu favorito Así que vamos a darle Le toca el burro Le toca el burro No ¿Qué le pasa? Me transformo, me transformo Por acariciarnos ¿Qué le pasó? Se le metió Se le metió el diablo Se le metió el diablo a ese güey El diablo, el diablo, el diablo ¿Qué hay que hacer? Vente conmigo, Rancor Se bruló con Alexi, loco Voy a llegar otro más cerca Rancor está horrible Avísame si viene, loco Yo te aviso ¿Dónde está Amy? Lo siento, Amy No quería hacerlo, pero es que estaba bien deliciosa ¿Dónde están los otros que los quiero cenar? Francisco, ¿ya la cafetería? ¡Ey, perro, he regresado! ¡No! Aquí no me va a ver Lo voy a atormentar porque puedo atormentarlo ¡Ven aquí, Alexi, te asusto! Te asusto, te asusto No estaban en cafetería, me mintieron ¡Va! ¡Apúrese con las pruebas! ¡Ah, mira, chicos, chicos! Si hacemos la tarea, el tiempo transcurre más rápido ¡Me lo habían dicho antes! ¡Aquí estaba, Azu! ¡Aquí está, Alexi! ¡Cómo se escapa! ¿En dónde está, chicos? Azu, Azu, ¿dónde estás? ¡Estaba en navegación! ¡Lo sentaron! ¡Pata de conejo como en mi pueblo! ¡La practicaba mi abuela! ¡No! ¡No, aquí está el cadáver de la Amy! ¡Hice toda tiesa! ¡Vamos a acariciar toda dura! ¡Impecine a donde está! ¡Acariciémosle! ¡Vamos a acariciar! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Me topi! ¡Me topi, no! ¡No! ¡La bestia! ¡Una bestia! ¡Una bestia! ¿Quién queda, quién queda? ¡No dura nada! ¡No! ¡No! ¡Me lo digo! ¿En dónde está el que queda conmigo? ¿Quién queda conmigo? ¿Cómo te explico para que él no lo sepa? ¡Pero en dónde está! ¡Pero no! ¡O sea! ¡Ah, eres tú! ¡No, tú dilo, tú dilo! ¡Yo haré como que no entiendo! ¡Ay, no! ¡Rabito! ¡Vamos a acariciar al Rabito! ¡Al precioso! ¡Al precioso! ¡Acariciémosle! ¡Au sigue caliente! ¡Au sigue caliente! ¡Au sigue tibio! ¡¿Cómo?! ¡No, amigo! Tengo miedo de topármelo de enfrente, loco! ¡No, pero ¿por qué así yo soy buena onda? ¡Soy lechichán! ¡Ranco! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Eh, no! ¡Me tapó! ¡Me tapó! ¡Oh, qué aso que das! ¡¿Dónde está, Fran?! ¡Aquí está! ¡Ahora sí, Ranco! ¡A lo que vine! ¡Ajá, tú! ¡No! ¡Azu! ¡Estaba bien sabrosa la Asu! ¡Yo sigo acariciando a mi precioso! ¡No! ¡Voy a comerme también a otro perrito! ¡Amigo! ¡Estoy acariciando el precioso! ¡Ah, Ranco! ¡Eh, amigo! ¡No! ¡Eh, no! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Qué estás haciendo con los cadáveres? ¡No toques mi comida! ¡Aquí hay muchos más preciosos! ¡Migo, amigo! ¡Aquí es una masacre! ¡No! ¡No! ¡Aquí me está localizando! ¡Puedo correr más rápido! ¡Ya no me puedo esconder! ¡Ya no me puedo esconder! ¡Corre! ¡Corre, perrito! ¡Creo que este no es tu día! ¡Vas a morir! ¡Acepta tu destino! Yo nunca, nunca voy a rendirme, padrino ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡One by one, perro, gracia! ¡One by one! ¡Ah, ya voy! ¡Espero que puedas con tanto poder! ¡No, se escapa! ¡Ah! ¡Aquí, ¿dónde estás? ¡No, que one by one, no empece! ¡No alcanza! ¡No alcanza! ¡No alcanza! ¡Uh! ¡La de amor! ¡No! ¡No! Esto es por todos los preciosos caídos ¡Vamos a ver ahora, por favor, por favor! ¡Que me toque a mí! ¡Que me toque a mí! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me los voy a atronar a todos, chismosos! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Chicos, chicos, corran! ¡Oh, me estoy transformando! ¡Ah, se me mete el diablo! ¡Se me mete el diablo! ¡Oh! ¡Se me corre! ¡Chúpala, chúpala, chúpala, chúpala! ¡No, no! Oye, Fran, no puedes matarme Soy un humilde vendedor de tacos Amigo, amigo No puede matarme El Betofein no se puede escapar Amigo, ¿por qué? Me había escapado ¡Uy, uy! Aquí vi a un chismoso Vi a un colombiano ¡Ah, no! ¡Fue a su! ¡Uy, colombiano! ¡Uy, colombiano! Ni te acerques a mí, desgraciado ¡No, pero ¿por qué no se mató? ¿What? ¡Le estoy dando a matar! ¡Ey, ey, ey! Dejen esconderse las alentarias como Bill de Ratas ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ahora sí! Voy a acariciar a los preciosos que mate ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Espera! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto y te perdona la vida! ¡Quieto y te perdona la vida! Si acaricia a mi precioso, te perdona la vida ¡Acaricia a mi precioso! ¡Ey, eso no es justo! ¡Acaricia a mi precioso! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡No me pellizcaste! ¡No! ¡Ay, loco! ¡Qué miedo! ¡Seguí acariciando a un ya muerto! ¡What the fuck! ¡A la madre! ¡Era mi último reflejo de vida, Frank! ¡Es que miedo, loco! Lo siento de rancor Pero por más que te quieran No me acaricieste bien el precioso ¡Madre! ¡Yo me voy cada vez más a caer de la muerte! ¿Es un chismoso aquí? ¡Ya te digo, yo te digo! ¡No, pero todas sus misiones! ¡No se ve nada! ¡Ay, mira, mira! ¡Hay uno en cafetería en Nala Médica! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Pero tú sí que eres un chismoso! Puedo verla donde están, ¿eh? ¡Vale! ¡Yo también! ¡Vente, vente, vente! ¡Yo también! ¡Oye, oye, oye! ¡Vente, vente a uno! ¡Vente a uno! ¡Vente a uno! ¡Vente a uno! ¡Vente a uno! ¡A ver! ¡Acaricia a mi precioso! ¡Acaríciame esta! ¡Ay! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué va a salir? ¿Por qué? ¿Y de dónde salió este? ¿De dónde salió la Amy? ¡Ya no podía ocultarme más! ¡Tenía a Amy! ¡Voy a acariciar a la preciosa! ¡Te dejaste huéfano a la Lex y pantaloncitos hámster! ¡No! A ver, vamos a checar las cámaras. ¿En dónde están? ¡Ay, no! ¡Ay, míralo! ¡Míralo, chismoso! ¡Mira, quiero posar para tu cámara! ¡Hola! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, perro desgraciado! ¡Pues bueno, por mí! ¡Quiero, están! ¡Huelo, huelo! ¡Si no acaricia a mi precioso, te voy a mato! ¡Si no acaricia a mi precioso, te mato! ¡Acaricia a mi precioso, te mato! ¡Acaricia a mi precioso! Ahora solamente me falta uno. ¿Dónde está el Alex? ¡El peñador de traicos, el mío! ¡Yo no sé qué hace tiempo! ¿El dónde está? ¡Oh, ya sé dónde está! ¡Vamos! ¡Vamos por la sangre! ¡Vamos por la sangre! ¡Alexi, no te dejes! ¡El peñador es que nos da cargar con esto! ¡El peñador es que nos da cargar con esto! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡No! ¡No, what! ¡Pero si no me dejas matarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡No aguanto ocho segundos! ¡No! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡No! ¡No, chismoso! ¡No! ¡No valió la pena! ¡No! ¡Es desgraciado! ¡Siguiente ronda! ¡Siguiente ronda! ¡Espero que en la siguiente me toque! ¡Porque te voy a hacer tragarte ese taco! ¡Siguiente ronda! ¡Vamos a ver ahora sí quién es el imbécil a que le toca! ¡A ver! ¡¿Por qué?! ¡Yo soy bien malo! ¡Al rango! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¿Cómo está? ¡Acarícelo, acarícelo! ¡Está volviendo burros! ¡No! ¡Corre! ¿Dónde están? ¡Me va a volver loco! Lo de arriba a la izquierda es un radar que te dice cuándo está cerca ¡Oh! Te me hice dar cuenta ¡Ah, bueno! Pues no está cerca ¡Ah, está cerca! ¡No! ¿Cómo no está cerca? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! ¡Ey! ¡Estos tíos! Amigos, si los atrapan los vuelve furros ¡Corran por sus vidas! ¡No! ¡Me saqué! ¡Es mi lugar de carna! ¡No! ¡Ale! ¡Mil! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no veías para abajo pasó el lado mío y no me vio el mongul ¡No me vio! ¡Me estaba malo jugando! ¡Hola, ven! ¡Hola, ven! ¡Pero te vio! ¡Ah, yo me hizo yo! ¡Pero te escondió la catarilla! ¡Vamos a buscarlo! Ven, 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 ven ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a ganar la prueba! ¡Manda tu puerro! ¡Manda tu puerro de carnada! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Aquí no está! ¡Vente, vente! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ah, eres tú! ¡Vamos en tripulación, locos! ¡Juntos! ¡Oh, no! ¡No, precioso! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Está aquí! ¡No! ¡Se tronó el ramito! ¡Ay, voy a cenar conejo! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Oh, no! ¡El esquizofrénico! Voy a espiar a ese esquizofrénico ¿A dónde se puede? ¡Rampiores! ¿Dónde estás? Yo sé dónde es Yo sé dónde es El lugar para espiar a las personas ¡Ya vi dónde estás! Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé A ver, a ver ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Estás en la gasolina? ¿La gasolina? No, yo estoy aquí ¿Dónde? ¿En dónde estabas tú? ¡Emi! ¡A mí! ¡Oh, guay! ¡No! ¡Ah, te moviste de las cámaras! ¡Hola, Fran! ¡Hola, ahora! ¡Hasta la vista! ¡No! ¡Se escapó! ¡Qué mala! ¡Yo no voy a... ¡No! ¡No! ¡No te salvas tantas veces! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Dónde está acá? ¡Corre! ¿Dónde viene? ¡Vamos por acá! ¡No pasa nada! Ram, si te lo preguntas El Metofi está en electricidad ¡No, no! ¡No se rata! ¡No se rata! ¡No! Yo estaba en electricidad y no lo... ¡No! ¡No! ¡Eres qué pétil! ¿Por qué me dijiste que está en electricidad? ¡Vendramos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida! ¡Loco! ¡Loco! ¡Te voy a acariciar el pre... ¡Ah! ¡Qué hicieras perro! ¡¿Cómo? ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida! ¡A ver! ¡Perdóname la vida! ¡Ah, no! ¡Mata al Beto! ¡Mata al Beto! ¡Mata al Beto, Ofi! ¡Corre, Asu! ¡Corre! ¿Cómo puede equivocarme de Beto con Fran? A ver, ¿dónde fuiste? Perrito, hijo mío En cualquier momento me puede entronar la mullera Así que... ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! A ver, es fácil Fran huele muy fuerte Así que... Aquí no me vas a encontrar, perro Aquí no me vas a encontrar Así hago que esto termine más rápido, ¿no? Si hago esto, el tiempo termina más rápido A ver, pido rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡No! ¡Díganme en dónde está el Rancor Fantasma! ¡Chamúyenme! ¿En dónde está? ¡Te lo digo! ¡Te lo digo! ¡Te lo digo! ¿En dónde está este chismoso? ¡No! 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 ¡Yo voy a ser buena gente y te voy a decir dónde está Fran! ¡Fran está en la tabla! ¡Dímelo! ¡Dímelo que lo mato! ¡Dímelo que lo mato! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero si no había tiempo! ¡Pero si no había tiempo! ¡No! ¡Espera! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No! ¡Me quedó azul! ¡Sí! ¡Pero me... ¡Pero me mató el baboso! Ahora sí, perros desgraciados Cambio de mapa Y vamos a ver quién es el siguiente impostor ¡No! ¡Le tocó a la Evy! ¡Esta pa' mía, la de Xy pantaloncitos! ¡Mis chabón! ¡Que es chabón! ¡Que es chabón! ¡Dímelo que lo cogí! ¡¿Qué pasa cuando no le dan de comer?! ¡Es verdad amigo! ¡Se volvió salvaje! ¡Me volví salvaje! ¡Y ¿saben quién está más salvaje? ¡Mi hamstercito tiene hambre! ¡Aquí hay uno! ¡Noooo! ¡No, no, no, no! ¡Mami, no, no! ¡Lexy! ¡Corre! ¡Corre abajo, Frank! ¡Corre! ¡Mi hamster! ¡Mi hamster! ¡No! ¡Es el único que se puede llamar! ¡Lexy! ¡Es el impuesto! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Ah! ¡Se me vio! A ver, a ver ¿Quién es el siguiente? Amigo, esto se volvió una película de terror La de mí está muy Traeger Ya saben, ya saben, los que se separan se mueren Yo miro abajo y tú mira, en cuanto vengan nos vamos a un hoyo. ¿Cómo que abajo? ¿Cómo que están en el lavabo? ¿Dónde están? ¡Tengo caramelos! ¡Va, va, va! ¡Echa tú una misión en las cámaras! ¿Por qué le hiciste las cámaras? ¡Amaras! ¿Qué pasa? ¡Oh, ya viene! ¡Corre! ¡Noooo! ¡San! ¡Sal del hoyo! ¡No! ¡Yo salí en otro hoyo! ¡Hola, Frank! ¡No! ¡Hola, bro! ¡Ah, estamos los tres bros juntos! ¡Los tres panas! ¡Э! ¡Él Alexi! ¡Y la mentira! ¡Tra vez era una morra! ¡Estoy muerto, infeliz! ¡Bookie aquí viene! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡¡Weocentronto! Me picaron el ojo, Frank Aquí no me va a encontrar, amigo Encontré el escritito perfecto Encontré el escritito perfecto Nos vemos, mala Me escapó al hoyo Encontré el escritito perfecto Aquí ni se le va a ocurrir revisar ¿Cuál perfecto? ¿Dónde estás? Yo me arrepentí ¿Nunca lo sabrás? ¿Dónde se esconden? Ahí viene la muñeña Me quedo un muñeño Amigo, solo quedo yo Aquí no me va a encontrar Voy a perder aquí el tiempo, loco Aquí me voy a quedar ¿Quieres que te dé una pista, Francisco? No, cállate, fantasma Cállate, Stechi Es feliz es ganar, no perder Ya me delató ¡Franco! ¡Franco! ¡Corre! ¡Estoy escapando! ¡Está detrás de ti, loco, no te pares! Aquí, aquí ¿Cuál detrás? ¡Ya me escondí, ya me escondí! ¿Dónde está Frank? No te voy a decir, léolé, léoló ¡No! ¡Yo lo vengo! ¿Dónde está? ¡No me vio! ¡Es tonta! ¡Es tonta! ¡Auxilio! ¡Auxilio, banda! ¡Auxilio! ¡Estoy totalmente capaz! ¡Corre, banda, corre! ¡Eso hago! ¡No, me atasco! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pira! ¡Estoy intentando escapar! ¡No, me va a persiguir! ¡Oh! ¡Se fue para arriba, se fue para arriba! ¡Pide piedad! ¡Pide piedad! ¡No me refran, escóndate! ¡Ya me escondí, ya me escondí! ¡Por abajo! ¡Mi señal está garnito! ¡No! ¡Ya me había escondido! ¡No puede ser, Fran! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No! ¡Le toca a la más impésima! ¡No, no, gente! ¡Ya ganamos! ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La principal? ¡Ah, que es el mapa más grande de todos! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Aparecimos los tres pibes! ¡Los pibes! ¡Me esconderé en el lugar más fino del mapa! ¡Hola! Podemos acariciarnos entre nosotros. ¡Que no puedo acariciarte! ¡Ey, Ey! ¡Esto no es justo! ¡Esto es el mapa más grande! ¡Acaricio, acaricio! ¡Eh! ¡Vénganse juntos! ¡What! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó a matar! ¡Vámonos! ¡Y mató! ¡Y mató! ¡A muñeño! ¡Y mató a una piba! ¡Qué pedo! ¡Muñeño! ¡Muñeño! Amigos, yo no me hiciste mapa! ¡Yo no me hiciste mapa! ¡Yo no me hiciste mapa! ¡Yo no me hiciste esto! ¡Vamos juntitos! ¡Vamos juntitos! ¡Eh, malditos perros desgraciados! ¿Cómo que juntitos? Yo voy a hacer las tareas para que... ¡Malditos muñeños! Voy a hacer las tareas para que el tiempo se le acabe rapidísimo. ¡Ay, yo les aviso cuando venga! ¡Juntitos, juntitos! ¡En trío, en trío, en trío! ¡Vámonos en trío! ¡Francisco! ¡Alecci! ¡Alecci! ¡Juntitos, juntitos! ¡Oh, oh! ¡What! ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Me salió de frente, loco! ¡Me salió de frente, loco! ¡Me salió de frente, loco! ¡Alexis! ¡Huela! ¡Ay, what the fuck, amigo! ¡Está en modo asesino a todos! ¡Se lo está quebrando! ¡Perro sucio! ¿Dónde estabas? ¡A ver! ¡No, Alexi! ¡Alexi, corre! ¡Corre! ¡Uy! ¿Cómo que corres? ¿Dónde estás? ¡Ay, no me vio! ¡No te vio! ¡No te vio, loco! ¿Cómo que no me vio? ¡Alexis! ¡No te vio! ¡Alecci! 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 ¡Espera! ¡Cos! ¡Puchipu, chipu, chipu! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Chispa, chispa! ¡No diga nada! ¡Huela muy daño! ¡Escolete, escolete! ¡Huela muy daño! ¡Alexis! ¡No! ¡Uy! ¡Alecci! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estaba en el baño! ¡Espérate, espérate! ¡Alecci! 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 ¡No lo veo! ¡Se metió una alcantarilla! ¡Menos mal se metió una alcantarilla! ¿Y el Rancor dónde está? ¡Es verdad! ¡Pero cállate! ¡Qué tipo de percibido! ¡Vamos a ver! ¡No sé dónde está el Rancor! ¡Yo sí! ¡Está aquí! ¡Oye, qué... ¿Cómo pesan estos baños, no? ¡Qué asco! ¡Huela, Otaku! ¡Ah, en el baño! ¡Está en el baño! ¡Yo no estoy ahí! ¡Espera! ¿Cómo se llega a los baños? ¡Eh! ¡El alejito está bien escondido ahí! ¡Ahí metidito, loco! ¡Pues ya gané, ¿no? ¡Corre, Alexi! ¡No! ¡Alexi! ¡Rancor! ¡Acabo de ver el mapa! ¡Espera, espera! ¡Espera por aquí cerca, ¿no? ¡Ya sé dónde está! ¿Es verdad? ¡Corre, Rancor! ¡Uy, qué menos mal! ¡Véngase, Astu! ¡Menos mal! ¡No te vio, hermano! ¡No te vio! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Quédate campeando, campeando! ¡No, pero ven! ¡Pero, pero me escondí! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Amigo, no te escondiste, te quedaste quieto ahí ¡Pero yo me escondí! ¡No es justo! ¡Más, tú es el aire! ¡Sí! ¡Se quedó quieto! ¡Ahí empieza la ronda berserker! ¡Vamos a ver quién le toca al asesino! ¡Por favor, que sea yo! ¡Que sea yo! ¡Vamos, cerradito! ¡No! ¡Cerradito! ¡No, no, no! ¡Pero ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Es malísimo, es malísimo! ¡Es malo, es malo! ¡Nunca subestimen a un conmigo chévere como yo! ¡Ay, voy a ver ustedes! ¡Ya me escondí! ¡Uy, mucho miedo! ¡Tengo una lengua larga con la que puedo hacer cositas! ¡Se transformó en un muñeco! ¡Hagan las tareas para reducirle el tiempo! ¡Hagan las tareas para reducirle el tiempo! ¡No, no! ¡No me escondí! ¡No me escondí! ¡No me escondí! ¡Ya me escondí! ¡Ya me escondí! ¡Ya me escondí! ¡Uy, uy! ¡Está calentico el cuerpo! ¡Ay, qué rico! ¡¿Cómo?! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Otro muerto, papu! ¡No! ¡No! ¡Alex! ¡Ve su muerte! ¡Ve su muerte, loco! ¡Era tan joven y tan guapo! ¡Guapo! ¡Góven sí, guapo no! ¡Es con answer! ¡Es con answer! ¡Es con answer! ¿Pero dónde está? ¡Ay, viejo! ¡Ey, viejo! ¡Ahí fue! ¡Viene por aquí, eh! ¡Aguas, aguas! ¡Viene por aquí! ¡Creo que viene por acá! ¡Creo que hubo gente por el comedor! ¡Sí, por el comedor! ¡Por el comedor! ¡Por el comedor! ¡Por el comedor! ¡El comedor, sí, sí! ¡Hágan las tareas para que su tiempo se acabe rapidísimo! ¡Pero salgan de ahí, no jodas! ¡Ságan de ahí! ¡Ay, no! ¡Se me escapó esta muñaña! ¡Pero no por mucho! ¡No por mucho! ¡No por mucho! ¡Alimos por aquí, panitas! ¡Yo los quiero encontrar! ¡No! ¡Están abajo, están abajo! ¡No! 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 ¡No te escapaste, sucio perro! ¡Fueron para abajo todos perros desgraciados! ¡Están en cafetería como tres! ¡What the fuck! ¡De verdad! ¡Qué pedo! ¡No me ve, no me ve! ¡Aquí tengo una! ¡No te escapas! ¡No! ¡Empieza su tiempo! ¡Empieza el tiempo! ¡Te salto toda mi vida! ¡Escórense! 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 ¡El que quede vivo escórense bien! ¡Porque ahora se corre como el diablo! ¡Escórense! 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 ¡Escórense no! ¡Para estar rápido no es una ventaja! ¡Escórense! ¡Lo vengo de qué campeenidian! ¡Qué chivel guarde que soy! ¡No, no, no! ¡Son todos unos chimengüezas! ¡¡Son todos mas chimengüezas! ¡XA! ¡Eh, qué pedo loco! ¡Se mueve como el McQueen! ¡Cirez! ¡Escórense! ¡Escórense! ¡Es que si! Se… Es Francesco Virgolisco ¡Se mueve rapidísimo ese huacho! ¡Mira ahí está! ¡Ah! ¡Correre! ¡Nooo! ¡Noooow! ¡Gracias!